Hola, hola gente de YouTube. Este fue mi equipo en la primera generación de los videojuegos de Pokémon. Debo decir que mi primer inicial siempre fue Charmander y lo evolucioné hasta Charizard. Esto porque me gustaba ver el anime y aparte era el más imponente según mi parecer. Como mi cobertura para surf y poder navegar en el agua, siempre solía usar a Gyarados, ya que Magikarp era muy fácil de obtener y además Gyarados era un Pokémon muy poderoso, pero también en algunas ocasiones llegué a usar a Lapras. Solo que este solía aparecer tarde en la aventura, por lo que me costaba tenerlo en el equipo un poco más. Raichu también era un Pokémon que solía atrapar en el bosque verde cuando era un Pikachu, ya que me veía influenciado por el anime, solo que yo sí prefería evolucionar a los Pokémon. Pidgeot era el Pokémon que solía utilizar para poder usar el AMO vuelo, ya que en ese tiempo era importante utilizar las AMO. Además de que también me influenció el anime, era un Pokémon muy fácil de obtener cuando era Pidgey. Hunter era el Pokémon que solía utilizar, ya que el tipo fantasma es uno de mis favoritos, además de que en aquel tiempo me era imposible obtener a Gengar por intercambio. Pero también debo decir que Hunter me gusta más que Gengar. Scyther era el último Pokémon que solía atrapar, ya que este era muy difícil de obtener en la aventura y en el juego, ya que solo aparecía en la zona Safari y con un bajo porcentaje de aparición. Big Tribble es también uno de mis Pokémon favoritos, por lo que en alguna ocasión lo tuve en lugar de Raichu o Pidgeot. Arbok también es uno de mis Pokémon favoritos, por lo tanto también lo llegué a tener en alguna ocasión en el equipo en lugar de Pidgeot o Raichu. ¡Gracias!